Entonces, en realidad la pierna no está fracturada, ¿eh? No, sí está fracturada aquí. ¿Es solo una fisura superficial? No, es una fractura limpia. Pero ligera. ¿Ligera? No, está rota. ¿Fracturada, fracturada o solo fracturada? Es una pierna rota. Si no le importa, no he dormido en 68 horas. Así que está atarantado por no haber dormido y ese no es el hueso sino una rama de apio que usted rompió.